Ella, melodía, en que no surjas tú, y no quiero explicarla, si no la escuchas tú, es que ya te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus lados. Del sol y las estrellas, digo la distancia, amigo mío, estoy. Gracias. 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 Gracias.